¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos! Bueno, estoy muy muy feliz, la verdad que estaba esperando mucho este momento Estaba muy muy ansioso de que ese fantástico día llegara Bueno, les cuento la verdad, pues hace más de, yo que sé, un mes había llegado el sobre de AdSense Y yo creo que soy el primer youtuber del mundo que le llega el sobre Y en vez de hacer el video mostrando pues para configurar el código en Google AdSense Y demás pues para poder recibir pagos, creo que lo aplaza tanto tiempo Pues la verdad que no he visto otro youtuber que haga eso Pero bueno chicos, dejándole tanta vaina por aquí, tengo el sobre Lo he guardado en la caja de mi gráfica pues para no ir a tener inconvenientes de que se me pierda Lo he guardado bastante bien, inclusive lo he puesto en el medio de la espumita Y la otra espumita gruesa donde viene la gráfica Les recuerdo que estoy en mi local chicos, pero tal vez escucharán ese ruido Pues me disculparán, por eso trato pues de tener el micro cerca para que me capte bien la voz Y bueno chicos, vamos a dejar la caja por aquí Como les decía estoy muy feliz, acá tenemos nuestro sobre de Google AdSense Así que bueno, vamos a cambiar de plano para que lo vean Vamos a destaparlo por aquí y bueno, vamos a poner la cámara más cerca para que lo vean Bueno chicos, aquí tenemos nuestro sobre de Google AdSense Y se los muestro más de cerca para que lo vean Aquí bueno, obviamente Google AdSense Por aquí atrás tenemos pues algunos indicativos Por acá tenemos lo que es la dirección Que lógicamente la voy a pixelar pues para que no haya inconvenientes De que algún fan maniático vaya y me busque Así que bueno, como dice claramente aquí Dice retira los bordes laterales primero Por aquí también, entonces bueno, vamos a retirarlos Vamos a hacerle primero un dobladillo para quitarlos más fácil Chicos, la sensación de quitar esto es increíble Estoy seguro que más de uno que ve este video estará esperando con ansias que le llegue su sobre Y pues como les digo, a mí ya me había llegado hace más de un mes Y la verdad lo guardé, nunca hice el video Pero bueno chicos, más vale tarde que nunca De igual forma, pues aún no he completado para retirar Así que pues por ahora puede esperar Bueno chicos, vamos a abrir el sobre Aquí está, aquí pues no hay nada como poder anotar Aquí que lógicamente voy a pixelar Tenemos los pasos de cómo hay que agregar o bueno Poner el código Lógicamente el código está aquí, lo voy a pixelar chicos No quiero tener problemas de que alguien utilice mi código Así que bueno chicos, básicamente Este es el sobre Google AdSense Que tanta gente está esperando con ansias de que le llegue La verdad que sí se demoró bastante Yo inicié mi canal el 17 de febrero del 2017 Y bueno chicos, más de cuatro años después llega el sobre La verdad que sí ha sido una tarea muy difícil Pero bueno, al fin lo tenemos Y bueno, vamos a pasar al PC y lo colocamos Bueno chicos, ya estamos en Google AdSense Aquí se verifique su dirección de factura Le hemos enviado un pin por correo postal El 22 de noviembre de 2020 Deberá escribirle un plazo de tatata Bueno, cuando reciba lo introduzcalo Para verificar su dirección Bueno chicos, como poder anotar pues Vamos a darle aquí a verificar Nos pide el pin Entonces pues vamos a colocarlo Dice que tenemos tres intentos O sea que no podemos descacharnos Es que tiene que salir bien a la primera Para no tener inconveniente chicos Que no vean que estamos intentando colocar un pin que no es Así que vamos a colocar el pin Únicamente también voy a pixelar esto Bueno chicos, vamos a darle a enviar Y listo chicos Ahí tenemos, se ha verificado su dirección de facturación Así que bueno, básicamente ya tenemos para cobrar En estos momentos tenía 52 dólares Como les digo, el sobre me llegó hace tiempos Pero soy muy demorado la verdad Y bueno chicos, básicamente esto ha sido Por ahora pues vamos a ver Un poco las estadísticas de mi Google AdSense Chicos, por aquí ya pues Acá está el número de suscriptores actuales Bueno, ahora tengo un poco más Los ingresos que pues afortunadamente Han ido subiendo Como les decía Pues bueno, vamos en 72 dólares Pero sé que muy pronto Vamos a retirar chicos Vamos a darle con todo al canal Y bueno, no siendo más Me despido Y hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!